Me encantas, la paso muy bien contigo. Dolores es linda, ¿por qué no intentarlo? Se puede iniciar una nueva relación. ¿Cuando aún seguimos amando a otra persona? ¡Jimmy! Acabo de ver a Julie con el pata de la discoteca. Sigo enamorada de Cristóbal. Pero ya se me va a ir pasando. Yo quería decirte que... ¡No te pierdas al Foto y Sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!